Masticarlo y tragar, no andes pensando mucho, no lo saborees, apurate, vos para tragar son bueno, voy con este primer pedazo, este es el primer gol de Benson, este es el primer gol de Benson, Oye, puto loco, espérame. Grabártelo, como que te pide aquí, que te pide aquí. ¡Como no son ustedes los que están escuchando! Tengo años de no escuchar tampoco. Ay, fue horrible esto, puto. Nunca me va a gustar esto. Nunca en mi vida me va a gustar esto. Nunca. ¿Cierto? Este fue el segundo golpe de esto. Este otro pedazo va con el segundo golpe de esto. Espera, me quiero ver si están viéndolo ahí. No, no, no. Están tirando nosotros, no. No, no, está firmando. Ok, qué horrible esta baila. Ay, Dios mío. Ok, quedé con el pico cerrado. Bueno, confío, más en otro. A ver, comiendo aguacate que por la selección ganará. Sufrió mal después de... Sufrió mal estado abollecido, le decía. Tú puedes, eres valiente, fuerzas. No nos miramos por tus tantas mariponadas. ¡Apura! ¡Para caer! ¡Tiene una impresión, hermano! ¡Oh! ¡Yo quería botar ahora! ¡Parte 40 minutos para comer todo, pero te voy a botar. Yo no. Dale. No, estoy haciendo el show con este man, yo lo voy a botar un poco. ¡Tragátelo! ¡Tragátelo! ¡Que se quiere que se le trazo! ¡Tragátelo! ¡No lo botes! ¡Tragátelo! ¡No jodas! ¡A los pies bajos! ¡Ay, qué culé! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡No jodas! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Oh, shit! ¡Nunca me va a gustar esto! ¡Nunca! ¡Jajaja! 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 ¡Digente Paki tiene los ojos colorados! ¡Sí! ¡Y colorazgolo! ¡No estas traerlo! ¡Cuándo me lo estamos perdiendo! ¡Esto es la roja! ¡Está por la nariz que me salió! ¡Nunca se me va a olvidar en mi vida que me salió aguacate por la nariz! ¡Perro! ¡Fuck! ¡Yii! ¡Voy otra vez! ¡Voy comete otro! ¡Voy comete otro! ¡Voy comete otro! ¡Voy comete otro! ¡Cien! ¡Dame, loco! ¡Apláctate loco! ¡Y te manda prometer miedo! ¡Voy! ¡Voy! ¡Por la dirección de Honduras! ¡Por Costly! ¡Por Fernando Suárez! ¡Fuck! 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 Bueno... ¡Fuck! ¡También con carêmelia como los estoy comiendo! ¡Mira! Delicioso. Senti el sabor a manguito ahí. Y la tortillita. Trage, trage, trage y no bote. ¡Mira que es una tortilla normal! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no, no! Justi el cuidado, esta ni una del pa sare después y arrojaste ahora. Te pusen los ataúdes. Tiene el pa cœur para mí Un poquito más del pa weil Arrojaste foolishness, he arrojado. No. Voy a nutrir el dolor. ¡No! el desastre del doctor! No, y la gente está diciendo lo contrario pero mejor partí y cometer el dolor. Porque te puedes atorar más este pedazo es el más taxillado, es el último y vale por los 5 goles y vale por los 4 goles 4 goles del segundo tiempo ok, de la selección nacional ok hey, usted no va a ver ah, ya mírenlo ok si no, va a tragado también, ¿verdad? todo este pedazote tenés que masticarlo bien espérate, tiene un pedazo de cáscara ahí ok, bueno si, hombre, esta vaina tenía estaba duro ahí, o con razón ok, voy ya lo corté ah, ajá uuuh uuuh bueno ahí sí vamos a ver, tenemos, ¿no? también, ¿verdad? basura ahí lo va a estar subiendo en el facebook a este perro también me consiguié, me consiguié, me pedo, ya de con jamón shit, man y sabe que es lo peor que hasta ahí he dejado de fumar Ahorita me caería bien con un cigarrito. Después te lo echas y vas a sentirte pinudo. Oh, my God. A por ustedes, porque cumplí la promesa. Fuck. Ah. Qué rúgico, papi. Mastique, papi. Mastique, mastique. Tranquilo, tranquilo. Sí, a las cinco, no, más tarde. Tranquilo. Vos controlas todo tu cuerpo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Curero! 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 ¡Pulpo, pulpo, pulpo! ¿Ros? ¡Eh, eh! ¡Jobalú, ayer ante ayer! ¡Eh, eh! ¡Oye, palina, rata pelona! ¡Esta es tu cumbia! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Oye, Marquito! ¡Reviéntala, reviéntala, compadre! Yo soy pulero y también soy sonidero ¡Curero! Yo soy pulero y también soy sonidero ¡Curero! 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 ¡Qué gente que te retrato! ¡Pulpo, pulpo, pulpo! ¡Ey, hey!